Aseadores del calzado del Centro Histórico, adheridos a la Confederación Nacional de la Productividad, afirmaron que gracias a la difusión de su problemática a través de este medio informativo, MVM Televisión, lograron obtener con rapidez el recurso económico que la Secretaría de Desarrollo Social les había gestionado ante las afectaciones magisteriales. Aproximadamente como 15 días, estábamos hablando sobre el apoyo que había propuesto Cedesol hacia todos que estuvieron afectados por el plantón, por el tipo magisterial, los paros, bloqueos, todo, y entonces salió un desplegado en el periódico donde teníamos que ser apoyados todos aquellos que habían sufrido ese tipo de situación económica. Cedesol también se presentó con nosotros el día jueves a las 2 de la mañana para poder mover este recurso y se hizo gracias a él y también apoyo con el licenciado Josué. Martín Chávez, trabajador de este oficio, precisó que el monto que recibieron fue de 53.280 pesos, lo cual se le otorgó a 37 trabajadores que entregaron sus papeles en tiempo y forma, es decir, cada uno recibió en efectivo 1.440 pesos. Trabaja en el municipio y él fue el que nos apoyó y ya se recibió el apoyo gracias a ello, se recibió el apoyo la semana pasada que fue jueves también, se recibió el apoyo y ya nos dieron el apoyo gracias a ello, y pues fuimos tomados como trabajadores de trabajo temporal. Fuimos 37 personas beneficiadas del grupo de la CNOP, de los hacedores de calzado de la ciudad de Oaxaca, y el monto fue de 1.440 pesos. Este recurso para trabajadores de empleo temporal se dio gracias a la gestión del municipio de Oaxaca de Juárez ante los conflictos sociales y magistrales que atraviesa Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.